Hola, les habla Daisy Martínez, mando de un fuerte abrazo y un saludo a Puerto Rico e invitándolos a que vengan a la Feria Gastronómica de Norte a Sur junto a nuestros compatriotas, chefs locales y lugares internacionales. Espero verlo allí. Especialmente voy a ver a mi buen amigo Chef Mario Fagan. Ahí vamos a pegar fuego a la lata. Así que los invito a la Feria Gastronómica de Norte a Sur en Ponte. Los veo entonces.